bueno chicos estamos ahora esta tarde lluviosa en la plaza libertad estamos debajo de los portales y estamos con la catrachita que el nombre original de ella es juana francisca pensé que era juana francisca bueno entonces ella es francisca chica pancha entonces hoy vamos a conocer un poquito de la catrachita tenemos ocho minutos catracha para saber algo de ti primero lo que dijimos en el en vivo que color de calzón traes ahora como así no entiendo que el color de chon es el que andas ahorita ando un negro bueno hasta ando negro lo dijimos en el en vivo pero ya no vamos a preguntar cosas así esas son cosas muy privadas entonces el que me lo puede ver está en la casa para que lo voy a enseñar acá ella dijo que lo iba a enseñar pero yo le digo que mejor no bueno catrachita este cuéntanos el día de mañana está el evento del 15 de septiembre como que van a oído la bulla que dicen que va a estar cerrado mañana en la mañana los youtuberos y bailarinas van a estar ya por el tipo de la tarde dicen porque como va a estar un evento acá no sé así es que la gente que va a ver este vídeo y quiere madrugar que no madruguen porque hay otro evento temprano acá no empezaron a hacer bulla puertas bueno entonces empezaron ahí con la bulla catrachita bueno nos vamos alejando de ahí del chico que está tocando su instrumento estábamos hablando con la catrachita eso de que el día de mañana se viene el evento del 15 de septiembre de septiembre y primera vez que voy a participar con ese gran vestido que yo me voy a sentir una reina pues lo voy a hacer que que resplander bien como la bandera cuando le pegue el aire sabemos que vas a venir vestida del traje típico de honduras pero el traje típico de honduras voy a venir primera vez que está participando catracha como como sientes este evento como bueno yo me voy a sentir primera vez como que me estén celebrando mis 15 años así me voy a sentir nunca te había vestido así no nunca me había vestido el año pasado lo que pasa que lo pedía bien tarde pero hoy me puse las pilas a pedirlo adelantado pero si estoy bien pues mañana estar bien satisfecha voy a venir bien bonita lo más que pueda me voy a arreglar lo más que pueda sí porque eso queremos mañana es una celebración bien importante en el salvador y también para centroamérica también para tu país para otros países también todo lo que centroamérica este se viste de gala el día de mañana la celebración va a estar temprano mañana voy a reventar el primer puente para levantarme pum 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 a las 4 a las 4 te pensas levantar a las 4 porque tan temprano chicas ya lo tengo preparado ya a 7 o 8 hago desayuno igual tengo que estar bien dejar almuerzo preparado me tengo que levantar temprano porque a las 9 dejo el almuerzo ya después y voy a poner pues a ponerme belleza a ponerse linda mañana el día de mañana este evento va a estar bonito a partir de las 3 de la tarde en la mañana va a estar cerrado como dice la catracha va a estar cerrado a lo que es la plaza libertad por el evento que hace la alcaldía junto con el gobierno entonces va a estar cerrado pero me imagino que va a estar bonito si va a estar bonito de bonito va a estar porque hay concursos de que van a ver concursos de modelaje van a ver bueno en cada como van a estar cada su bailarina las que consienten ahí más verdad y ahí las que no estamos muy agregadas y a los combos vamos a participar en otras cosas que van a poner ahí otra youtube bueno entonces Catracha yo siento que también te va a dar nostalgia no estar en tu país verdad? si es porque querías ir a ver a mi princesa que va a salir de palillona pero que así es la vida me tendré que quedar aquí porque es la primera vez que me voy a poner ese vestido ¿cuántos hijos tienes allá en Honduras? tengo 3 y aquí cuántos tienes? tengo 1 son 4 los que tienes para las 4 qué bien entonces mañana sabemos que para ellos igual que a Yamilet que van a sentir aquella nostalgia de no estar en su país celebrando el día de la independencia es cortándome también aquí que aquí tengo mi princesa que fue la que se pasó hace pero ella ya fue para los estados unidos ya eh ah híjole esa eh y acá está ella es? mañana la voy a subir es mi nieta ella vive en Tennessee wow así que mañana me pondré bonita como ella mañana vas a estar como que no me pongo las botas porque acabalmente no me queda porque ahí las tengo todavía ah de verdad si ahí las tengo hace años hace como 7 años todavía las tengo en la bolsa y el vestido también si estamos hablando que cuántos años tiene ya ella? tiene 8 años 8 años 8 años 8 años de estar allá miren pues las 8 años de tener esas botas 8 años y no las ha revisado si están buenas todavía que tengo en una bolsa muy buena con pariódicos las tengo para que no se aturen no se quiebren el vestido yo lo tengo tendido también ahí le vas a tener ese recuerdo cuando ella ya sea una muchacha y decirle no si yo le digo que yo tengo aquí que vestir a repaliones que yo me lo voy a ir a poner le digo yo le hablo tiernito a ella y también que le la botas que miran que me la voy a ponerle y cuantos cuantos nietos tienes? 2 tengo una en Honduras también ella esta chiquita pero tiene 3 añitos entonces tu eres una abuela joven una abuela joven miren bueno joven y algo chiflada pero así la queremos nosotros a ella aquí ella tiene muchas personas que la quieren mi otra nieta aquí esta mi otra nieta pero miren como va esta es la que vive en Honduras pero miren yo la veo a chelitas tiene que salir tiene que salir a la abuela ahí le digo que la otra era al parque y le digo a la mamá pero las veo bien como chelitas son chelitas y serán la mamá chelita o el papá? no pues los abuelos salieron así pero la otra esta mi fisico y tu hijo o tu hija menor cuantos años tiene? el menor ajá el menor el varón es el menor no el mayor tiene 30 años y el mayor? y el menor? el menor tiene 23 el todavía no se ha acompañado el que tienes aquí? si el tiernito bien dicho si siempre a veces el pequeño lo anda siguiendo a uno si el cuando llega me abrazo ay quítate de acá le digo yo voy a estar grande le digo entonces le digo a besarlo no no me estés besándome si porque si yo te tengo que estar besando mientras que estés aquí en la casa vos sos mi niño tiernito luego cuando ya tengas tu novia que te esté besando pero ya va a ser de otra persona ahorita vos sos mi tiernito le digo ya me imagino como yo soy bien así con mis hijos yo les hablo bien cariñosas yo trato la manera de ganármelo pues así es para que ellos miren que yo les tengo amor les tengo aprecio y que te dicen bueno para ya la última pregunta porque ya solo le di 8 minutos así vamos a estar dando que te dice tu hijo porque venís aquí a la plaza no solamente me dice que no ande haciendo relajo y que ya me estoy componiendo porque se fija porque para que la apoyen más mami deje de andar comportándose así porque hay suscriptores que no le gustan y hay suscriptores que sí pero ya deje de andar haciendo las cosas para que le ayuden y cortese bien me dice normal pues mira me alegro bueno me alegro que tu hijo esté contigo bueno y esto fue este una platiquita con la catracha y 8 minutos que nos dijo ella un poquito de su vida y acuérdense que el calzón es negro así que así no me va a gustar